Acá estamos en la localidad tipo de Austrolevias, Huichí, en el Chaco Salteño, cerca de Padre Lozano. Este es el ambiente. Es un paleocauce. Actualmente está rodeado de plantaciones de soja. Actualmente está rodeado de plantaciones de soja. Actualmente está rodeado de tan C다�ныjo. É. Gracias por ver el video